El Rally Dakar, la competencia más dura y exigente del mundo, es protagonista no solo por los pilotos y las historias que tienen competencia, sino también por los vehículos que se enfrentan al desierto. En este video te presento dos de los autos más icónicos que han cruzado en esta mítica carrera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Call Motor Fans. La invitación para que se suscriban a nuestro canal y dejen sus comentarios sobre lo que es el Rally Dakar, porque hoy vamos a hablar de esta competencia y particularmente de dos de los autos más icónicos que ha tenido esta carrera, la más dura del mundo, a lo largo de su historia. Han sido más de 40 años de competencias disputadas, primero entre Europa y África, luego en Sudamérica y ahora en Medio Oriente. Y a través de todos esos miles de kilómetros han pasado una gran cantidad de autos icónicos, pero hoy destacamos a dos de ellos. El primero, el amigo fiel de los colombianos, el Renault 4. Y el segundo, uno de los autos más ganadores de la historia de la competencia, el Mitsubishi, Montero o Pajero, como también se conoce. Un Renault 4 en el Dakar, sí, así fue. El amigo fiel de las carreteras colombianas, también fue protagonista en los primeros años del Rally más duro del mundo. Los autores de esta verdadera proeza fueron los franceses Claude y Bernard Marhaut, quienes utilizaron un Renault 4L en la primera edición del Rally Paris-Dakar, celebrada desde el 26 de diciembre de 1978. Cubriendo los 10.000 kilómetros entre las capitales de Francia y Senegal, lograron finalizar con este mítico modelo en la segunda posición, solo por detrás de un Land Rover, un carro que sí estaba hecho para este reto. Volvieron a repetir la proeza en el año 80, donde nuevamente se subieron al porto. El gran dominador de esta carrera, sobre todo en el periplo que se disputó en África, ha sido Mitsubishi. Esta marca japonesa se inscribió por primera vez en el palmarés de la prueba con el triunfo de Patrick Zaniroli en el año 85. Después, otros grandes pilotos como Uber Oriol, Stefan Peter Hansel y cómo olvidar a Jutta Kleinschmidt, quien en 2001 se convirtió en la primera y hasta ahora única mujer que ha ganado la carrera más dura del mundo. En total, Mitsubishi tiene 12 victorias en la clase de vehículos y más de 150 victorias de etapa. Déjanos en los comentarios tu opinión acerca de estos dos vehículos o si tienes algún otro sugerido como un auto icónico de esta carrera, también te recibimos allí en la caja de comentarios tus opiniones. No olvides darle like a este video si te gustó, suscríbete a nuestro canal para mucho más contenido del deporte motor y nos vemos en una próxima entrega acá en Colmotor Fans.